Haciendo lo malo, yo padecí hoy por el bien de mis niños, por el bien de los juveniles, de los jóvenes, porque ellos no hagan lo que yo hice, porque ellos no participen en lo que yo participé, porque ellos no sufren lo que yo sufrí, por ello estoy dispuesto a ir a donde sea. Después de tanto trabajo, vino fiscalización y me trajo un documento para que yo lo firmara que en 24 horas yo tenía que desalojar todo esto. Tranquila, no, tú no eres dueño, porque yo no he hecho de nada, de nada. ¿En lo que ha estado digo? Sí, el proyecto, lo invito es para el proyecto, no para mí. El proyecto no funcionó, ya no. No, ¿cómo que no funcionó? ¡Esta es otra esquina! La compañía insignia del Consejo Popular de la Piedra y del Municipio de Cultura de la Vida ha sido señor escogido, no ha dicho por nosotros, sino por los directivos del Municipio de Cultura. Por el cielo me llevé... ¿Les gusta el proyecto? Sí. ¿Por qué? Porque hacen juegos, varios juegos, con la guapilota, con el fútbol, varios juegos, con el fútbol. Que hacer, cortarme bien, que fue lo primero que me dijo, que adelantara, no la atrasara. Todo lo que sea trabajar con personas, con niños más fundamentalmente para recogerlos de la calle es una cosa que tiene... que fluye. Y si ha visto que fluye, ellos salen a hacer sus actividades para distintos lugares donde los citan y todo eso. Porque eso se ve. Nosotros trabajamos con niños de padres alcohólicos, drogadictos, que han estado en prisión. Trabajamos con niños con problemas psiquiátricos. Abarcamos toda una serie de aristas donde trabajamos con niños con problemas difíciles. Lo que nosotros hemos pretendido, queremos hacer, y no nos han dejado por todas las reiteradas veces que nos han mandado a cerrar es lo que era antes el cine como tal. Entonces, queremos que puedan tener un teatro donde los niños, Sao y Domingo, puedan decir, vamos al teatro. Tenemos aquí muchachos que los mismos hacen los títeles, tienen talento y hacen de payaso. Todo esto de manera gratuita, en el proyecto no se cobra. Entonces, es matar un sueño. ¿Cómo no se tienen cuenta todas las firmas del pueblo? Todos los testimonios del pueblo, el deseo del pueblo de que este lugar permanezca. Entonces, o manda el pueblo o mandan los dirigentes.